¿Cuáles son los pasos de la fase? Después ha llegado otra parte de esa primera parte en la cual si hemos conseguido meterlos allí en su campo, jugar allí en aquella zona con alguna que otra opción, no hemos podido materializar ninguna. Y la segunda parte pues igual, yo creo que ha pasado un par de ciclos también igual, en las cuales estábamos un poco dominadores nosotros y al final está claro, si en Chapin no consigues ponerte por delante y no consigues hacer gol, vas a sufrir. Y luego pues bueno, sobre todo con las 3-4 acciones de balón parado que han tenido ellos, que con el especialista que tienen en el golpeo, pues es lógico que se sufra. Eso lo has pedido aquí por final, sobre todo que tuviera la pelota, porque se temía de todo. Necesitábamos balón, hoy hemos carecido en algunas fases de balón, lo dijimos en el descanso, que es verdad que en la parte final de la primera parte sí lo tuvimos y ahí es donde pudimos hacerle daño. Y el objetivo de la segunda parte era igual, tener un poco más el balón, pese a buscarle las espaldas, buscarle ser verticales, pero antes había que moverlos un par de veces y bueno, había fases que lo hemos conseguido y claro, cuando después no lo hemos conseguido, ya te digo, ya llegando los minutos finales, era apretar los dientes, seguir las marcas, hacerse fuerte y yo creo que ahí el equipo pues ha estado de 10 también, ¿no? También te da la ropa, la afición una y otra. Lo dicho, lo dicho, creo que es partido de playoff, afición de playoff, creo que por todo, por todos estos dos equipos deben estar en categoría superior, la segunda vez no debería de vivir sin el Algeciras y sin el Jerez y lo que sí espero que pronto estemos ambos en esa categoría.